Bueno, yo no me la sé muy bien, pues vamos a tirarla a ver cómo sale Si aquí tomándose otro trago De ex novio con otra extra Los amigos hubieron conquistado Y hoy de fiesta se va Me cambió siendo mejor que quería No, no, no Un mundo que yo hice un pal de botellas No, no, no Por amigos que no son amigos eternos Porque sé que te van a escribir cuando se va Y ahora calo, culo, 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 culo Y ahora son tro masterpiece también Cuando el DJ pone en la música Niña baila como nunca Y ahora algo, culo, 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 culo,culpidando la pena que me ocurre Cuando el niño pone en la música, niña baila como nunca Ahora hace lo que quiera, cuando quiere y si no quiere Serás un trozo que tengo de corte A la casa A la boca Ahora pa' ella los días son dices Porque sus mañanas no son felices Los que no me suenan son cicatrices Y esta soltera dice Me invita pa' que nunca se le acabe a ella La correnta pero que no te amos de ella Es que es ahora tener la nota alta La felicidad que ella resalta Y ahora a lo curro que sin mínimo lo que he olvidado La pena la pide Ahora hace lo que quiera, cuando quiere y si no quiere Serás un trozo que tengo de corte Cuando el niño pone en la música Ella baila como nunca Y ahora a lo curro que sin mínimo lo que he olvidado La pena la pide Cuando el niño pone en la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere Serás un trozo que tengo de corte La pena la pide Y ahora hace lo que no quiere es Y yo no quiero es Esto es la partida que quiere Y mira Y mira Chaita Chaita Y mira Chaita Chaita Y ahora a lo oscuro, quichito y chingo, se volviendo a ver qué la que yo piqué Y ahora a lo oscuro, quichito y chingo, se volviendo a ver qué la que yo piqué ¿Cuánto fue en la calle? Si tú no querías cuellar Si tú no querías cuellar Si tú no me cansaste Todo grave Gracias por ver el video